Señoras los libres de corazón y puros de sentimiento para así encontrar tu paz tu paz Señoras los humildes misioneros y fieles servidores para que vivamos tu verdad tu verdad Señoras los libres verdaderos y mansos para tu promesa heredar para tu promesa heredar somos pacificadores de Cristo Redentor ciervos de su divina voluntad somos pacificadores de Cristo Redentor sermos de su divina voluntad los que aprenden a amar con la esencia del corazón los que aman a sus hermanos como son los que amen a amar con la esencia del corazón los que aman a sus hermanos como son los que aman con la esencia del corazón son son Gracias por ver el video Aquí estamos Señor En humildad y abiertos de corazón Libera nuestro espíritu Conságralos a ti Hijos del primogénito seremos Pacificadores de Cristo Redentor 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 Redentor